¡Hola a todos! Estoy en el mar. No está tan lindo para meterse, pero igual salí a caminar por la playa y me encontré con dos compañeros. Son muy tiernos. Acá, en este lugar donde estoy, hay muchos perros en la calle. Que la verdad, es muy triste verlos así. Yo me los llevaría todos a mi casa, pero es imposible. Acabo de tomar algo ahí, mirando al mar. Tenía ganas de comprar churros, pero no había. Ya estoy en el departamento. Acá compré unas cositas para la cena. Y también me traje legumbres de mi casa porque no consigo legumbres de calidad acá. O algunas, por ejemplo, el maíz no lo consigo. Y los puertos sabutis tampoco. También me traje sal marina y también me traje vaporera. Que son las cosas más importantes que necesito y no consigo en algunos lugares. Así que bueno, vamos a preparar la cena. Y bueno, ya puse a cocinar acá unas papas al vapor. Y también les estoy hiriendo unos choclos. Y también corté unos tomates. Y mientras se cocina la cena, quería preguntarles cómo hacen ustedes cuando viajan. Llevan sus cosas o las pueden conseguir allá en el lugar donde van. Me gustaría saber y no se olviden de dejarlo en los comentarios. Y también, mientras se cocina, voy a salir a explorar. Terminé de cenar. Me olvidé de mostrar cómo había quedado la cena. Estaba riquísima. Cuando yo estaba por terminar, me acordé que no estaba filmando. Pero bueno, ya está. Era un poco demasiado tarde. Bueno, creo que voy a dejar el video hasta acá. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!